Hola el día de hoy voy a enseñarles a usar unos tenis sin agujeta yo le voy a quitar estas agujetas a estos tenis y obviamente me quedan flojos se me salen al caminar no se detienen y la agujeta la lengüeta se sale mucho entonces para esto voy a ocupar elásticos de este tipo elástico negro poquito ancho unos 3 centímetros de ancho voy a cortar dos pedacitos y medirlos en el pie con el pie metido en el tenis para medir el ancho de esta forma vamos a poner más o menos a la mitad de donde van a ir las dirían las agujetas de esta forma que al momento de poner estiremos el elástico voy a empezar a coser como les dije aquí más o menos a la mitad de donde irían las agujetas voy a tratar de que la aguja salga en esta costura que tiene el tenis para que no se vea tanto la costura de igual manera aunque no tenga costura el zapato no importa la aguja se mete en el mismo donde salió el hilo ahí mismo se mete la aguja y de esa forma no queda marca en el tenis o cualquier otra cosa que vayamos a coser se hace la misma forma y no queda marca de costura donde vamos a recorrer la aguja para que recorra ir cosiendo todo es por la parte de adentro sacamos y recorremos ahí corremos tantito y volvemos a sacar la aguja de esta forma y volvemos a meter exactamente por donde salió el hilo de esa forma no queda ninguna marca en el zapato tenga o no tenga costura el tenis o la ropa así es como se hace se mete la aguja en la mismo en el mismo lugar donde sale el hilo y de esa forma no queda ninguna marca en cualquier prenda que cosamos igual aquí en los zapatos y así lo vamos haciendo yo aquí voy siguiendo la costurita que tiene el tenis ya terminé este lado seguimos con el otro hacemos nudo en la puntita del hilo para que no se salga y después de eso vamos a empezar con el otro lado si queda en la misma altura donde cosimos la primera punta este es poquito más difícil porque como ya está cosido el otro lado aquí se complica un poquito más pero aquí es nada más modo de hallar y hacemos lo mismo metemos la aguja por donde sale el hilo regresamos y seguimos vean se mete exactamente por donde sale el hilo y así seguimos hasta terminar los dos en los dos tenis los dos elásticos y una vez que ya está así terminado ya nada más sacamos la lengua del tenis y así nos queda con el elástico en la parte de adentro para que no se vea y así simulamos que como si fuera de esos que no tienen agujetas y ahí nos quedan los tenis sin agujetas ahí está lo puse en cámara lenta para que vean que no se sale el ten ese es el anterior como se salía antes de poner el elástico así quedaban y ahora con el elástico así queda ya no se salen ya están más cómodos es una forma de usar los a los que no nos gustan más agujetas gracias Gracias.